Busco un camino lleno de felicidad Y es imposible que tú puedas guiarme Busco tu nombre y en mi lista ya no estás Solo tristeza pudiste dejarme Busco tu nombre y en mi lista ya no estás Solo tristeza pudiste dejarme Muy ciegamente yo estuve enamorado Te entregué mi cariño sin ninguna condición Tú decidiste acabar con el amor Que habíamos cultivado y ese fue tu gran error Tú decidiste acabar con el amor Que habíamos cultivado y ese fue tu gran error Y ahora me dices que por favor te perdone Y no puedo perdonarte, tú mataste mi alma Dejaste huellas que fueron imborrables Y todo se acabó, ya no queda más nada Dejaste huellas que fueron imborrables Y todo se acabó, ya no queda más nada Y por eso digo, digo y lo confirmo yo Que el amor no se puede descuidar El amor hay que saberlo valorar Porque el amor como llega se va El amor hay que saberlo valorar Porque el amor como llega se va Y así son las cosas del amor Y así son las cosas del amor Alfonso Rivas y José Belio Albornoz Con mucho aprecio Compadre José Domingo Este es mi sentimiento Hoy la nostalgia me domina el corazón Y el dolor se adueña de mi alma Aunque en mí vive gran parte de su amor Es imposible poder perdonarla Y aunque en mí vive gran parte de su amor Es imposible poder perdonarla Sigo esperando la queja en mi suerte Y el amor de mi sueño algún día llegará Recuerdo el día que dijiste ya no te amo Me sentí solo en la vida No quiero ese momento Miles de lágrimas que mis ojos lloraron Y a ti no te importó mi triste sufrimiento Miles de lágrimas que mis ojos lloraron Y a ti no te importó mi triste sufrimiento Y por eso digo, digo y lo confirmo yo Que el amor no se puede descuidar El amor hay que saberlo valorar Porque el amor como llega se va El amor hay que saberlo valorar Porque el amor como llega se va Y así son las cosas del amor Y así son las cosas del amor